Pues, estoy practicando una canción de los Tigres del Norte, en realidad no sé si esté bien, si sea correcta, los adornos no los puedo sacar todavía, apenas hace unos 15 días que compré este acordeón y nunca había tenido un acordeón, pero me gusta y ojalá, no sé si la melodía sea correcta, pero pues ahí les va, a ver si es así, ustedes díganme, déjenme su comentario, no soy músico, simplemente quiero aprender. Vamos a ver Que tal sale, los adornos no los puedo hacer, pero ahí va Música Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías, sin embargo me reclamas, y te lavas a mi vida, pero tú, ¿qué me has dado? Cuántas promesas de amor, pero tú, ¿qué me has dado? Golpes en el corazón, golpes en el corazón, yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas, salí mal con mis amigos, porque tú no los querías, pero tú, ¿qué me has dado? Todo lo que me has dado, solo me hace tu sufrir, para sanar las heridas, voy a buscar otro amor, casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón, Todo lo que me has dado, yo te regalaba todo, yo te regalaba todo, yo te regalaba todo. Corre, corre y madre discutía, me quería abrir los ojos, perdóname madre mía, pero tú, ¿qué me has dado? Corre, corre y madre mía, pero tú, ¿qué me has dado? Corre, corre y madre mía, pero tú, ¿qué me has dado? Corre, corre y madre mía, pero tú, ¿qué me has dado? Corre, corre y madre mía, pero tú, ¿qué me has dado? Corre, corre y madre mía, pero tú, ¿qué me has dado? Corre, corre y madre mía, pero tú, ¿qué me has dado?